Vamos a ver si ahora se oye Ahora se oye Ahora se oye Gracias Yari Aplicación nueva Voy a tener que editar el video Ok, empezamos otra vez Ahora se oye bien, ¿verdad chica? En mi pantalla tengo 20 botones Gracias Y este, por eso me confundí Gracias amiga Este, volvemos para atrás Y el video se va a editar Para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres Soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing Tirate sin miedo Donde enseñamos a emprendedores a crear su marca personal Con autoridad en internet Entiéndase con marca personal Lo que es la presencia en internet Cuando no se escuchaba el audio Estaba explicando la importancia de tú tener una presencia Y de tú saber que el internet ha venido a ayudarnos Al poder lograr nuestras metas Les estaba hablando de que yo Yo personalmente Era gerente de una compañía En el área de training De entrenamiento Y pude dejar mi trabajo Y no he vuelto más nunca Amén Y gracias al internet O sea, yo aquí puedo trabajar en mi casa Puedo desarrollar mi pasión Porque eso es lo que te permite el internet Que tú puedas mover el negocio que tú quieras Sea cual sea Multinivel Servicios Distribución Lo que sea Tú puedes hacerlo a través de las diferentes fuentes que hay Ahora bien Hay que saberlas usar Esta específica Que hoy ha sido un mes De mi parte Pero que bueno Les estaba comentando Que si no nos tiramos al campo de batalla Y no vemos cómo funciona todo No aprendemos La aplicación que les voy a enseñar hoy Que es en Facebook Para hacer los videos en vivo Tú puedes programar un video Para que salga en vivo Y puedes compartirlo en diferentes páginas Y ese video se convierte en Un video en vivo En cada página A la vez Luego tú puedes agarrar ese video Y convertirlo en contenido Para tu canal de YouTube Y para otras cosas ¿Verdad? Para tu canal de YouTube Para tu blog Para tu email marketing Eso también lo vamos a estar Lo vamos a estar Aprendiendo durante Los próximos episodios Que estoy dando en vivo Y disculpen Si estuvieron desde el principio Y escucharon todo ese revolución Es que estoy aprendiendo A usar la aplicación Y gracias a mi asistente virtual Juan Yari Gracias Que me dejó saber Que no se escuchaba bien Ahora vamos a compartir la pantalla Y por favor Yari Si le puedes decir a Ana Que se conecte A Ana Liza Porque ella está interesada En aprender esta información Esto que te voy a enseñar Es una manera De tu poder Agendar tus videos en vivo Es un éxito Porque Número dos Te puedes presión Para que el video salga Y número dos Las personas se pueden suscribir Y también Puede salir el video en vivo En varios lugares a la vez Era lo que le quería enseñar Pero Pues con lo que pasó hoy Pero se lo voy a poder enseñar Como quieras No se preocupen Entonces Vamos primero A compartir la pantalla Vamos a ver Si la tengo aquí Ay que bien No se ve mi pantalla Ahora Como les digo Miren El internet te va a arredar Paciencia Consistencia Leer mucho Que tu audiencia Tiene paciencia Ok Vamos ahora A compartir pantalla Y aquí vas a ver Una de mis fanpages ¿Verdad? Por favor Les dejan saber a Ana Que estoy aquí Si es que no está allá Y vamos a empezar ¿Verdad? A trabajar Con lo que es La programación De los videos en vivo Esta es una de mis fanpages Que la acabo de crear Donde estoy hablando De mi transformación Es de mi multinivel Y tan chiquita como va Y los resultados Han sido ejemplares O sea Espectaculares Lo primero que vas a hacer Es ir aquí A donde dice Publishing Tools Ok Gracias Ok Entonces Aquí en Publishing Tools Tú vas a tener Dos diferentes opciones En video Tienes la opción De videos regulares Y la opción De videos en biblioteca Le vas a dar aquí Y vas a poner Vas a ir aquí Donde dice Video en vivo Pero un cinto de más Y ahí podemos programar El video de mañana Aquí le vas a dar Next Y aquí vas a escribir El tema de mañana Podemos hablar Mañana de Hoy hablamos De esta aplicación O sea Vamos a hablar De la otra aplicación Que también se puede usar Es bueno que siempre Crees preguntas De conciencia No empieces mañana Estar en vivo A las 8 Porque recuerda La gente Si te aprecian Y si te siguen Pero ellos están Viéndote Porque pueden ganar Algo de tu contenido O sea Van a aprender algo Van a aprender un tutorial Van a aprender Cómo hacer algo O sea O van a Descubrir Aprender Desarrollar Algo que les traiga A ellos Un bien O sea Siempre tratados De preguntas De conciencia ¿Sabes cómo hacer Entrevistas en vivo De tu Facebook? El poder El poder El poder El poder Les estoy dando Saber El hacer este tipo De video Te ayudará A que Puedas crecer Tus seguidores ¿Quién no quiere Crecer seguidores? Claro está Nuevamente Estoy Dejándole saber A mi cliente Que yo le puedo ayudar Que yo le puedo ayudar Entonces Aquí le puedes poner Acompáñame Le pido Dejá Que yo le puedo ayudar Que sepan que no tienen que pagar Que es una clase gratuita Y aquí en el título puedes dejar saber Cómo hacer entrevistas en vivo desde tu Facebook Esto es una herramienta adicional que nos da Facebook Que permite que optimices el video Y aquí puedes poner las palabras claves Las que tengas, ¿verdad? Este, eh, multinivel Esto es otra clase Pero puedes poner aquí las palabras claves Entonces, donde dice Go Live Le vas a dar Agendar Y en Agendar lo vas a poner para mañana A las 11 de la mañana Que fue lo que dije Hora mía, que es la hora central Entonces, así lo vas a dejar Y le vas a dar Agendar Automáticamente ya le está agendado Vamos aquí Vamos aquí a la página Pues mira aquí Nos apareció ya la La, como quien dice El post de la agenda ¿Verdad? De lo que tenemos planificado Este enlace es el que vas a salvar Porque este es el enlace Que si yo comparto con cualquier amigo ahora mismo Digamos que lo comparto con mi amiga Ana Que me estaba esperando Pero se dice que no lo ve La va a llevar directamente Al video en vivo de mañana ¿Ves? Si la persona aprieta Get Reminder Me va a encontrar rápidamente ¿Ves? Entonces, si yo le doy aquí Compartir Y lo comparto en grupos que yo tenga ¿Ves? Yo lo puedo compartir en el círculo Que es mi grupo Y aquí puedo poner una pequeña descripción O puedo poner la misma descripción que ya puse Porque pues Lo que quiero es que la gente del grupo Se interese En lo que En el contenido que voy a desarrollar ¿Verdad? Entonces aquí Arreglamos los errores Lo comparto aquí Lo comparto también En el otro grupo que tengo De mujeres latinas y exitosas Aquí voy al otro grupo Ay, discúlpame Déjame contestarle Eso pasa Los errores de Del internet Entonces Ok Agarré aquí ¿Verdad? Lo copié en mi otra página Y también lo puedo copiar Lo puedo compartir En mi otra Lo compartí en mi grupo En mi otra página Que es Tierra de Sin Miedo ¿Ves? Entonces Una vez lo comparto En todas esas áreas Vamos a Suponer que Fue ese video Que está corriendo ahora mismo ¿Verdad? Vamos aquí a Mujeres latinas y exitosas Por ejemplo Es uno de mis grupos Y vas a ver Que ya está para mañana Se pueden Actually Este fue el que se me dañó Vamos a borrarlo Y vamos entonces A otros videos Que yo he hecho ¿Ves? Este video fue compartido Y tan pronto yo salí Salí en vivo aquí también Es más ¿Sabes? Que yo creo que si comparto El de hoy Se puede Se puede ver Vamos a hacerlo ¿Ves? Aquí estamos en vivo Si lo comparto Share In a group Para que veamos Que es cuestión De compartirlo Bueno Si test Para que yo de probar Vamos entonces A Mujeres latinas y exitosas Cualquier persona Que entre al grupo Ahora mismo ¿Ves? Me está viendo en vivo O sea que Con que solamente Tú compartas La transmisión Estás en vivo En todas partes Básicamente Este Lo bueno de que Sean agendados Es que tú puedes Entonces pues Compartirlo con calma Si no vas a tener Que hacerlo Directamente Desde El momento Como hoy Que yo tuve que hacer Aquí y allá Lo ideal es que ya Pues lo tengas Programado Como te enseñé Y entonces puedas Este Ya tenerlo Compartido Y cuando te tiras en vivo Pues ya te tiraste en vivo Otra cosa Si lo haces En vivo Y si lo haces programado Lo que aprendí hoy Porque estaba en una reunión Con mis Con mis socias Con Yari Y Claudia Y me pasé Por unos tres minutos Y ya no me dejo abrirlo Así que Estate 10 minutos antes Si lo agendas ¿Ok? Entonces ¿Qué más? Yo creo que con eso Estamos bien por hoy ¿Verdad? A la hora de De poner en práctica Los videos en vivo De poderte Poner una fecha Y un momento Ahí Para poder hacerlo El contenido Es lo que te va a hacer Que la gente te siga Este No sé si ya saben Que ya tenemos La nueva versión De Facebook De historias Ahora tú te conectas Y puedes tener Tus historias arriba Compartidas Como lo es Snapchat Como lo es Este Instagram Voy a estar hablando De eso también Mañana Les voy a enseñar Cómo funciona La aplicación Yo tengo aquí Expertos en ella Mis hijos Mi hijo de 23 Y mi hija de 15 Oh my god Este Ellos son Expertos Y yo quiero que vean Porque Tenemos que Utilizar Las herramientas Que nos están ayudando A que podamos romper En ese mercado frío Inclusive aquí Creo que hay personas Ahora mismo Nuevas Que yo no conocía Son personas Que me están empezando A conocer Y nos están ayudando A que podamos romper Ups, ups Gente que A lo mejor No me había escuchado Y dicen Mira esta muchacha Fíjate Sabe de Facebook Tiene una academia Está con la marca personal Eso es lo que es Entrar en el mercado frío Y qué bueno Que vieron Los bloopers ¿Por qué? Porque ser tu marca personal Es ser tú Van a ocurrir errores Van a ocurrir cosas Es normal Tú siempre Estírate Y da tu máximo Para que todo quede bien Pero si pasan cositas No hay jefe Que nos regañe Simplemente toma nota De lo que pasó Y pues mejoralo Para la próxima Pero lánzate Lánzate Estos videos Como te digo Programados Son un éxito Yo programé El mío de mañana Lo van a ver Yo mismo en mi fanpage Porque lo hice En otra fanpage Este Dele en Remind Y vamos a mantenernos Conectados Aplicando No nos quedemos En el mode De escuchar 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 Porque escuchar Escuchar Y comprar Y comprar No nos va a traer El dinerito Que necesitamos Para dejar el trabajo O para lograr las metas ¿Ok? Les agradezco Su asistencia Déjenme ver si hay preguntas Vamos a chequear aquí Hola Vane Vamos a ver Voy por acá Mi amiguita Vane Tengo a Vane Aquí Tengo varias personas De la academia Me encanta Hola Elizabeth Beltrán Un abrazo Una coach De HBody Buenísima Que ha tenido Una transformación Espectacular Vanessa Maldo Una de mis mejores amigas Que quiero mucho Que conocí por internet Y está en Puerto Rico Está creando su marca También Y ella te puede ayudar Con todo lo que es Acomodar tu día Descubrir tu pasión Es tremenda Tremenda madre Y tiene también Su negocio De cocina Bien rico Aquí en este chat Van a poder conocer Mucha gente Van a poder hacer Networking Tenemos también A Steph Desde Venezuela Con abrazo Amigas Otra internet marketer Joven Luchadora Consistente Perseverante Buenísima también Mi amiga Ana Ana Coach de Vane Es del equipo Elisabeth Elisabeth y ella Trabajan juntas Si están buscando Una transformación De verdad Buenísimo Buenísimo Planes para abdomen Plano Ejercicios Desde la casa Súper Bueno mírenme a mí Como yo estoy Mis clientas Me tienen Así derechita Saludos Qué bueno Steph Que me estás escuchando Un abrazo grande Saludos a Colombia Andrés Jasmine Qué bueno que estás aquí Cómo hacer videos Que no están en vivo Fíjate Jasmine Eso lo cubrí el otro día En el webinar Que tuvimos en vivo Les dejo saber aquí A los nuevos A los que están conectados Todos los domingos En la mañana Y los lunes Domingo 9 a.m Lunes 9 p.m Tenemos webinars En vivo Ahí yo cubro Muchos temas Muchas preguntas Y respuestas Porque no todo Se puede contestar En un chat Pero Jasmine Para que sepas Cómo se hace un video Que no sea en vivo Pues mira Te voy a enseñar Ok Déjenme compartir La pantalla Pero esto no es Preguntas y respuestas Podemos hacer un día De eso Necesitas tener Una cámara instalada En tu computadora Vamos a ver si la mía La mía no va a trabajar ahora Porque la tengo en OBS Pero tú la pones En tu computadora A funcionar Y yo te recomiendo Una Logitech La venden en Amazon En 50 o 60 dólares Y esa computadora Esa cámara Te trae la opción De grabar Cuando el video Queda grabado Tú lo que vas a hacer ¿Ves? Te enseño Debo tener aquí No tengo Fíjate Sí, tengo Tengo ¿Ves? El video queda grabado Y queda así ¿Ves? Entonces Ese video Es el que vas a subir En Facebook Yo lo hiciste En otra plataforma Y aquí vas A video Upload Buscas tú Video Y ese video Es el que vas a subir ¿Ves? Ya está subiendo Aquí pones ¿Verdad? Basado en lo que te he enseñado En la academia Todo lo que vas a decir Es esta vez Que está sincronizando Está subiendo Ver la línea Así de gris Cuando termine De agarrarse Me va a salir La opción De postear ¿Ves? Y automáticamente El video sale Directamente De mi computadora A Facebook ¿Ves? Va a ser posteado En unos minutos Porque está pues Como quien dice Sin Sin Y aquí pues Ya mismo viene Por ahí el video Este lo voy a quitar Porque es una prueba Ok Y le voy a dar Refresh Para que veas Como sube Aquí te va a llegar La notificación Ya mismo llega Hola Scott Shoot No sé cómo se pronuncia El nombre muy bien Pero está bonito Ya mismo va a subir Y así es como Se sube un video Que no es live Tiene muy buen punto No todo el tiempo Vas a tener que hacerlo live Lo importante Es que crees contenido Sea live O sea Así como te acabo De enseñar Ambas maneras Son buenas Y lo importante Es que crees contenido Recuerden No podemos pretender Que un mercado frío Se convierta en tibio De la nada Aquí nadie va a invertir En la academia Y en mí Si no me escuchan Muchos tienen que Escucharme siete veces Once veces Un año Yo tengo clientes Que dos años Siguiéndome Cada persona es distinta Lo que El punto es que Tomó tiempo Tomó tiempo Tomó Perseverancia Consistencia Rediseño Y hoy día De mis clientes De mis mejores clientes Así que No te quites Es Creación de contenido Y así está A los webinars Eso te va a ayudar mucho Ven Aquí me está saliendo Ahora un mensaje Le enseño rápido Antes de que se vaya A ver si me va a ir El mensajito Mírenlo aquí ¿Ves? Tu video está ready Ya está listo ¿Ves? Esto es un blueprint Así que hay que borrarlo Estos son míos Yo editando Y ya ven Que ni maquillaje Y practicando Pero ven Que puedes subirlo Tanto de live Como de la computadora Muy buena pregunta Déjenme ver Si hay alguna Otra pregunta Que les pueda ayudar Recuerden Darle like A la página Y recuerden Bajar su Tutorial Que tengo aquí De cómo hacer videos En vivo La diferencia De un perfil Y una página De negocio Es súper importante Porque mucha gente Está usando Su perfil personal Para vender No digo que no vas A sacar ventas Como está tu retención Todos los meses Te tienes que matar Para vender Porque son ventas Que no se retienen Son cosas Que hay que tomar En consideración A la hora de moverse Y saber también Que es lo que Los expertos Y las personas Que están dedicándole 24 horas a esto A conocer el sistema Nuevo De lo que es El marketing digital Nos traen información ¿Verdad? Y una de las cosas Que dicen es Número uno Que tengas tu fanpage Y número dos Que crees tu grupo También lo vamos A estar cubriendo En estos episodios Este Vamos a decir Más preguntas De nada No sé Jasmine Honestamente No sé por qué Te da miedo No va a pasar nada No va a pasar nada ¿Qué puede pasar? Que alguien te diga Algo negativo Pues le damos delete Que a alguien Tú no le puedes Hacer caso A personas Que te digan Cosas negativas Que no aportan nada A tu vida Yo me sentiría mal Si llega César A decirme algo negativo O llega Yari O llega Luis Mi hijo Mi amiga Pero una persona Que no me conoce Realmente pienso Que es una persona Que no tiene conocimiento Y que Es agresiva Pero nada Fuera de eso ¿Qué puede pasar? Que hay un error Mira mami Al principio Y me rediseñé En el pasado Hubiese dicho Pero yo sí que mira Yo hago lo mejor que puedo Yo tengo el contenido Yo me preparé La tecnología Se sigue ajustando Todo el tiempo Ayer mismo Hubo un update En Facebook ¿Qué te puedo decir? Mira sabes Estás en una época Buenísima En una era De tecnología Tienes unas metas Estás en Colombia Desarrollando Un negocio Buenísimo Que es el de la Belleza El de verse bien Lánzate El mercado hispano Está en pañales Haz tus tutoriales De maquillaje Piensa que Cuando tú hagas esto Tu familia Va a poder Disfrutar De su mamá Todo el tiempo Vas a poder Pagar tus cuentas Vas a poder Ayudar a otras personas Yo creo que Esa es suficiente Razón para lanzarse A hacer los videos Y pues Ponte estándares Ponte Reglas Mucho más allá De las que tienes Ahora mismo Por ejemplo Esa regla de Es que Tengo Que buscar a mi hijo A la escuela O Ay no Lo que pasa Es que llegó visita No, no, no Yo no me acuesto Esta noche Aunque haga el video A las 11 y 59 Sin hacer mi video Y puede ver mi muro Es más Yo creo que Si aquí está Ernesto Te puedo decir Que así arranqué Yo dándolos Pero me he ido Me he ido ajustando Pero si yo no me lanzaba No iba a romper Ese frío olímpico Que hay Lánzate O sea Piensa como te digo Más allá de la academia Y de todo lo que yo te pueda decir De acá Es lo que tú vas a lograr Yo estar aquí Con mis hijos Ahora mismo Que mi esposo Se fue de viaje Y yo estoy con ellos El poder este Levantarme por las mañanas Llevar a bala a la escuela Sacar a Chiqui A caminar Son pequeñas cosas Que a mí Me hacen feliz Y me dan ganas Ya rápido Quiero hacer un video Quiero hacer un email Porque yo sé Que esos son Pequeños pasos Que me están ayudando A que yo siga Acercándome más y más A mis metas Y adicionar a eso Ya que yo estoy Bastante cerca A mis metas Mantenerme ahí Porque estos videos Que yo estoy haciendo Lo que les estoy enseñando Ustedes lo ven Y dicen Contra María Me dio una clase Me enseñó Mañana lo voy a ver Voy a chequear su academia Lo mismo va a pasar contigo Que bien quedó ese maquillaje Fíjate Oye esa base Yo no sabía que te podía usar Fíjate esto ayuda Cuando uno tiene un barrito Oye no sabía Hacer ese contour Pero si tú no te expones No vas a vender En el mercado frío En el mercado tibio y caliente Vendemos como pan caliente Yo voy a una fiesta De mi familia Pero la retención Compran porque sí Por emoción Y demás Pero el que viene a ti Como han venido ustedes a mí Se queda Se queda Porque vino voluntariamente Pero eso es otro tema Jasmine Lánzate Hay muchas cosas buenas Detrás del miedo Está el éxito Entonces Omar Un placer saludarte Jasmine Quiero ver tus videos en vivo Voy a ti Y pago triple Dice que tienes que tener Estrategias de maquillaje Buenísimas Entonces Yo creo que no hay más preguntas ¿Verdad? No Bueno Nuevamente Me disculpo por el Pequeño blooper al principio Qué bueno que les gustó Agenden sus videos en vivo Para que puedan compartirlos Estén conectados a mi página Mañana voy a estar hablando De la nueva aplicación Que te ayuda a compartir pantalla Y hacer entrevistas Eso te va a ayudar también A crear contenido Y ya sabes Que detrás del miedo Está el éxito Lánzate Crea tu marca personal Contáctame Mira yo te puedo orientar No me tienes que parar 15 o 20 minutos Que yo te pueda decir Dónde estás parado Y lo que puedes lograr Y te pueda contestar Tus preguntas Yo pienso que Que es bueno ¿Verdad? Ahora está en ti Al final El tomar la decisión De salirte De la zona de confort Y conocer cosas nuevas Y conocer cosas nuevas Aprender cosas nuevas Que si las desarrollas Vas a poder lograr Esas ventas que quieres lograr Esos clientes que quieres lograr Esas metas profesionales Que ya no estás pudiendo lograr Porque el sistema de marketing Es distinto A lo mejor estás poniendo anuncios Estás repartiendo volantes Estás llamando por teléfono No te está funcionando No es tu culpa Ni de tu negocio Es el sistema que estás usando Contáctame Yo te puedo orientar Y te puedo decir Cómo el internet te puede ayudar ¿Ok? Ya sabes mirar Tírate sin miedo Que detrás del miedo Esté el éxito Nos vemos entonces mañana Bye bye